Ya no puedo, no puedo quererte, ya no te amo Me enamoraré de un ser típico De un buen amor que me soltó Me enamoraré de un ser típico De un buen amor que me soltó Me enamoraré de un ser típico De un buen amor que me soltó Me enamoraré de un ser típico De un buen amor que me soltó Me enamoraré de un ser típico De un buen amor que me soltó Me enamoraré de un ser típico De un buen amor que me soltó